HCH felicita a todos los cumpleaños en este día Hasta Jutical Paulancho saludamos a las gemelas Sloy y Loani por estar cumpliendo 22 años de vida Felicidades les desea a su hermana Zully Ruiz, que la pasen de lo mejor y que el divino creador las bendiga siempre Feliz cumpleaños para Marina Sánchez Gómez, que papito Dios le regale muchos años más de vida al lado de todos sus seres queridos Este saludo de parte de sus hijas a Zapotreríos Cortés Hoy está de manteles largos Eder Marín Valladares, de parte de todos sus seres queridos le desean que pase un feliz cumpleaños Y a comer pastel se ha dicho Feliz cumpleaños para esta mujer hermosa, Patricia Trejo, felicitaciones de parte de todas las personas que te aman Que el Todopoderoso te acompañe en todo lo que hagas, felicitaciones Hoy está de fiesta Marina Kioto, de parte de toda su familia y amigos que la aman con todo su corazón Le desean lluvia de bendiciones y que pase un feliz cumpleaños Felicitaciones para la mejor esposa del mundo Nora Yolanda Cruz, de parte de su esposo le desean muchas felicitaciones Y que Dios la bendiga siempre, le dé sabiduría y entendimiento Feliz cumpleaños Saludamos en este día tan especial por encontrarse de cumpleaños a Brian y Sat Corea De parte de sus hermanas, abuelos y demás familiares le desean lluvia de bendiciones Un día como hoy nació la princesa de la casa, que el señor le regale muchos años más de vida A Yolived Moncada, feliz cumpleaños hasta dulce nombre de Kulmi Olancho Un día como hoy nació esta hermosa princesa, Claudia Yulisa Navas De parte de todas las personas que la aman, en especial de su madre, hermanos y esposo Le desean un feliz cumpleaños Que la pase de lo mejor y a comer pastel se ha dicho Felicitaciones para Franklin Vanegas y Zaguirre Hoy que está cumpliendo años, que la pase de lo mejor Que el divino creador lo acompañe en todo lo que haga Y que tenga lluvia de bendiciones Felicitaciones A todos los cumpleaños en este día, HCH les desea un feliz cumpleaños